¡Gracias por ver el video! 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 voy a proceder. Queridos compatriotas, después de más de ocho procesos de paz que no concluyeron a lo largo de 34 años, tenemos ante nosotros la oportunidad única de cerrar este capítulo tan doloroso de nuestra historia y que ha enlutado y afligido a millones de colombianos por más de medio siglo. Este nuevo acuerdo posiblemente no deja totalmente satisfecho a todo el mundo. Así sucede con todos los acuerdos de paz. Siempre habrá voces críticas. Es comprensible, es respetable. Pero mi deber, mi compromiso con las víctimas, con los jóvenes, con los campesinos, con todos ustedes, es proteger la vida. Acabar el conflicto armado y preservar la esperanza de paz y reconciliación para nuestro país. Implementar este nuevo acuerdo a la mayor brevedad posible es fundamental, es indispensable para cumplir con la obligación que yo tengo con ustedes, colombianos. Ante esta coyuntura tan excepcional, con todo respeto, les pido que levantemos la mirada hacia el futuro. No pensemos solo en el ahora y en el corto plazo. Pensemos en la Colombia que queremos para los años por venir, esa Colombia que le queremos dejar a nuestros hijos. Pensemos en las vidas que la paz salvará, en las víctimas que no tendrán que sufrir la violencia ni el desplazamiento. Pensemos en las oportunidades de progreso y desarrollo que la paz nos abrirá. Desde el fondo de mi corazón, quiero hacer un llamado y apelar al sentido de patria y al amor que todos sentimos por nuestra Colombia querida para que nos unamos todos los que votaron sí, los que votaron no, los que no votaron. Tenemos que avanzar. Podemos hacerlo de manera concertada y con la participación de todos. No perdamos esta oportunidad. La paz la construimos entre todos. La paz nos beneficia a todos. Buenas noches. La paz nos beneficia a todos.